... ese tipo de situaciones y llegan a morderlos. Hay muchos perros en situación de ca... Como un uno siempre me gustó bailar Pero tú pides que lo haga una vez más Hola amigos, hoy es un buen día para salvar vidas de nuestras mascotas, las mordidas. ¿Qué sucede cuando nuestro perrito recibe una mordida? O nuestro gato o cualquier otro tipo de mascota que nosotros debemos de tener. Pues hay muchas bacterias dentro de la mordida de los animales. Imagínate, cuando llega la mordida y nucula miles y millones de bacterias Es casi 100% seguro que va a haber una infección a futuro. Las mordidas, lo primero que tenemos que hacer con el paciente Es poner un apósito o una compresión para parar la hemorragia simultáneamente Enseguidamente a buscar lo que es agua y jabón Rasura la zona afectada y lava Inmediatamente tienes que valorarlo, llevarlo al médico veterinario o no. No te la juegues, llévatela al veterinario. En la veterinaria lo que hacemos es lo siguiente Lavamos con una solución como es el jabón quirúrgico Esta zona afectada, una vez bien rasurada Se le colocan también antisépticos como es el yodo, una solución yodada Y agua oxigenada, justamente en la zona localizada Posteriormente se le pueden colocar apósitos y cambiarlos dos veces al día Estos apósitos pueden poner una carga de antibióticos O bien, también con miel que inhibe el crecimiento bacteriano ¿Por qué muerden algunos animalitos a nuestras mascotas? Muchas veces hay muchos perritos en situación vulnerable Andan en la calle buscando alimento Buscando inclusive cualquier cosa que les llegue a distraer Los animalitos, nuestras mascotitas Llegan a querer jugar con ellos, a tratar de civilizar Los perritos son muy territoriales Y al momento de que llega un perrito nuevo Pues lo empiezan a oler Nuestras mascotas a veces no están acostumbradas a ese tipo de situaciones Y llegan a morrerlos Hay muchos perros en situación de calle El cual debemos tener la pretensión de sacarlos con correa Si no los sacamos con correa Pues vamos a escondernos a que muerdan a nuestras mascotas Para que te den mucho cuidado con ellos Y sobre todo preguir antes de la mitad Y no te olvides de llevar a tu mascota al veterinario a tiempo Síguenos en nuestras redes sociales Como en el que me vas a encontrar como mbz.camacho Y en Instagram como mbzcamacho Hasta luego campeón